Luna de mi luna en flor, carne del más puro amor Sombra de mi sombra en llamas Silencioso ardor que clara Rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu salvo Vasos de mis pies atados, sueños de mi sueño alado Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora cobra del alma, vidala sobre vidala Tarde de mi tarde en luz Redención para mi cruz Tierra de la tierra mía Fuego de mi noche fría Cerro de mi cerro azul, norte de mi norte tú Herido cielo que llora Leche de brazas y auroras Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora copla del alma, vidala sobre vidala Cuero de mi cuero al sol Cuero de mi cuero al sol Esa mi pulso de voz Caja de mi caja herida Honda razón de mi vida Pobre de mi pobre piel Sin tu latido mujer Sin tu latido mujer, cenizas de mi ceniza Tu paso Tu paso quema la brisa Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora copla del alma, vidala sobre vidala Laea Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora copla del alma, vidala sobre vidala Na 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 na